La Comunidad 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Te has visto? ¿Ya estás? ¿La clase de la 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 clase? ¿Cómo se va? ¿Ale? ¿Qué es eso? ¿Cómo se va? Está bien, está bien. ¡Vamos a hacer esto! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Qué es eso? Ya, fue el otro. Estaba que lo hacía. ¿Que te voy a dejar de hablar? ¿No, no te voy a dejar de hablar? ¿No? ¿Qué es eso? Yo soy el padre. No, el padre. ¿No? No, el padre, el padre, ¿no? No, yo soy el padre. ¿No? No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.